¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre investigación experimental. ¿Quieren saber qué es? Pues vamos a ello. Bueno, pues la investigación experimental es un proceso sistemático y científico en el cual el investigador se va a encargar de medir una o más variables. Y no solo medir, sino también controlar esas variables. ¿Y cómo surge el proceso de investigación experimental? Pues en primer lugar arranca de un hecho de observación y después surge una inquietud de comprender y buscar causas y respuestas a un fenómeno de la naturaleza. Dentro del proceso de investigación experimental hay algo que se conoce como investigación por muestreo. Este es una metodología en el que se evalúan los aspectos y condiciones específicas de un grupo poblacional. ¿Y por qué específicas? Porque son características o condiciones que solamente son aplicables para un grupo. Por eso se está haciendo por una muestra, porque es solo un pequeño porcentaje de población, un pequeño grupo poblacional. Ahora bien, para la ecología, en el proceso de investigación experimental, hay algo que se conoce como empleo de modelos matemáticos. Los modelos matemáticos en ecología deben entenderse como una mayor aproximación y su empleo debería estar justificado cuando su uso trasciende al conocimiento del estudio experimental y observacional. Entonces, esto quiere decir que simple y sencillamente se tienen que ocupar para experimentos, para cuestiones metodológicas en una investigación. Por ejemplo, aquí podemos ver aplicado tanto lo del proceso de investigación experimental como investigación por muestreo y los modelos matemáticos. Les voy a explicar por qué. La pregunta aquí nos dice, ¿en cuáles regiones del país se puede cultivar el café? Y, pues, aquí tenemos el mapa de la República Mexicana, como podemos ver, y viene señalándonos con colores verdes algunas regiones en específica, sobre todo, podemos ver que se concentra el color verde en la región del sur del país todo esto. Se podría considerar que es el sur, ¿no? Este, y, a partir de esto, podemos ver que estas regiones de verde son las regiones o los estados en donde se cultiva mayoritaria y principalmente el café. Por ejemplo, nos dice el estado de Chiapas, este, que sería este de aquí, nos dice el estado de Puebla, que sería este de aquí, el 4, Oaxaca el 3, Guerrero el 6, Veracruz el 2. Si nos damos cuenta, están todos concentrados como en una misma región, ¿no? Ya nos dimos cuenta aquí, todo esto. ¿Por qué aplicamos, este, el proceso de investigación experimental, por ejemplo, en esta pregunta? Porque, como ya decíamos, el proceso de investigación experimental es un proceso sistemático y científico. Y para saber en qué regiones, en qué regiones se cultiva mayoritariamente el café en México, pues necesitamos realizar una serie de procedimientos, lo que sería como ser sistemático, realizar procedimientos de forma adecuada, para saber, pues, o descubrir estas regiones. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos se utilizan? Bueno, pues, precisamente como lo decíamos anteriormente, los modelos matemáticos. Se hacen conteos estadísticos, se toma una muestra, y además, pues, se investigan características que están correlacionadas al cultivo del café. Este, estas características, nosotros las podríamos considerar como nuestras variables. Y hay variables que pueden ser modificadas, o hay variables que pueden quedarse como esta. Depende el caso. Estos son los factores ambientales. Esos nosotros los podríamos considerar dentro de un proyecto de investigación como las variables. Entre ellas encontramos las características climáticas propias y específicas, la altitud y la latitud, la temperatura, la luz y la precipitación. Los resultados de todas estas características los podemos comprobar con un método estadístico. O sea, ¿cuántas regiones de México poseen tales características climáticas? ¿Cuántas poseen condiciones favorables para la producción de café, como la altitud? ¿Cuántas poseen cierto tipo de temperatura? Todo ese tipo de preguntas, pues, a final de cuentas, se resuelven, como ya decíamos, por modelos matemáticos. Ahora, por ejemplo, dentro del proceso de investigación, uno también, como tiene inquietud, como tiene interés y quiere darse respuestas, quiere dar también con causas, pues uno se genera muchas preguntas. Por ejemplo, hablando del tema del café, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué no se puede cultivar el café en el norte del país? Bueno, pues en este caso, como estamos viendo aquí una nubecita, las condiciones climáticas del norte de México no son muy aptas para la producción de café, ya que no hay tanta lluvia, ya que no son regiones, se podría decir, como fértiles. Por lo general, son regiones más bien áridas. Entonces, como ya decimos, no hay condiciones óptimas como precipitación abundante, que es la capacidad de que llueva, o la temperatura o la humedad. Todas esas preguntas, como ya mencionábamos, pues, surgen debido a que uno tiene inquietud en saber causas y en responderse cosas sobre un tema o un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, ahora hay otra pregunta que nos podemos hacer, otro tema de investigación que podemos realizar, que es la influencia de la temperatura en el organismo. Dentro del proceso de investigación experimental, hay algo que se conoce como observación. Observación de un fenómeno de la naturaleza. Eso es sumamente importante porque, como ya decíamos, es sistemático y lo primero que se tiene que hacer es observar. Entonces, aquí nos dice, por medio de una observación directa a un organismo sometido a situaciones climáticas extremas o por el método experimental controlado. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que para saber la influencia de la temperatura en un organismo, para determinar la influencia, lo primero que tenemos que hacer, como ya decíamos, es la observación. Es lo más importante en un proceso de investigación, porque es lo que nos lleva a realizar los demás pasos, los demás procedimientos. Y bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!